Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Muchas gracias por visitar nuestro canal My World Andino Les quiero recordar que se pueden suscribir Se pueden dejar un comentario Y al mismo tiempo compartir con otras personas Que ustedes piensen que les va a interesar este tipo de información Comencemos con el tema de hoy Hoy les quiero hablar del tema en Bolivia En Bolivia Seguro han escuchado que la señora Janine Añez O Janine Añez Ha sido encarcelada Muchas personas dicen O muchos medios de comunicación Dicen que este fue Que este es una venganza Una venganza política Así la están llamando Los medios de comunicaciones Que la apoyaron en el tiempo De su dictadura En Bolivia Pero recordemos Que ella está recibiendo cargos La están acusando De dictadura De sedición Y terrorismo Esos son sus cargos Esos son sus cargos Y son muy claros No es como cuando ellos decían Que el señor Evo Morales Había hecho fraude Y no tenían pruebas Y no tenían pruebas de fraude Y no tenían pruebas de fraude Al final de todo Terminó que cinco Cinco instituciones Que hicieron Sus investigaciones independientes Llegaron a decir Que no habían pruebas Que hubo fraude Aquí Si esas cinco instituciones Llegan a hacer El estudio Van a saber Que si hubo terrorismo Sedición Y Dictadura Pero La misma organización Que ayudó A Jeanine Áñez Llegar A la presidencia En Bolivia Hoy en día La está apoyando La institución De la OEA Esa institución Fue la primera Que puso En la mente De las personas Que pudo haber Existido fraude Y Al mismo tiempo Este tipo de Mentiritas Entraron Porque Fueron los que dieron Oh Aquí puede haber sido fraude Déjanos Ayudarte A limpiar Tu nombre Mientras Metían A todas Mientras Al mismo tiempo Hacían negocios Con El militar De Bolivia Que fueron Instituciones Que Que Traicionaron Al señor Evo Morales Así que Yo creo que Después que esta señora Después que el juicio De esta señora Llega a su final Van a poder Llevar a otras personas A juicio Por traición A su patria Entonces El gobierno La organización De la OEA Está diciendo Que Los derechos Humanos De la señora Janine Áñez Están Están siendo Lo Lo están rompiendo Ella Ella es la víctima En este caso La intervención De la organización De los estados Americanos Esta organización Prácticamente Quiere Hacerse cargo De las diversas Funciones Del estado Boliviano Una de esas funciones Es Administrar La justicia El 15 De este mes De marzo Del 2021 Del año 2021 La organización De estados Americanos Compartió La intención De crear Una convención Internacional Para reformar La justicia Boliviana En la Carta De las naciones De En la Carta De De la OEA La carta Interamericana Dice que Hay que Respetar El Autogobierno Pero Esta organización El señor Almagro Dice que no Que hay que Cambiar La constitución Bolivariana Que El señor No Estás Está Saliéndose De la Línea Está Cruzando Está Haciendo Se está Yendo Más allá De Su Función Recordemos Que la OEA Participó En el Golpe De Estado De Estado Eso No Lo Podemos Olvidar La OEA Esa Organización Dice Que El Poder Judicial De Bolivia No Puede Ejercer La Organización Solicita Que Los Procesados Por Los Tribunales Judiciales Nombrados Partícipes Del Golpe Sean Liberados Del Golpe De Estado Que Estas Personas Tienen Que Ser Liberadas Y Claro La Oposición Carlos Camacho Digo Carlos Mesa Fernando Camacho Tuto Quiroga Jorge Tuto Quiroga Dice Si Tienes Razón OEA Eso Fue Lo Que Te Pedimos Quisieras Así Que Tu Tienes Toda La Razón En Un Grupo Que Se Lama El Grupo De Pobla Dice Que Después De Lo Que Pasó En El 2019 La OEA No Tiene Ninguna Autoridad Moral Luego Del Papel De La Misión De Observación A Su Carco En El 2019 Y Este Pasado Fin De Semana Hubieron Dos Manifestaciones Una Del Pueblo Boliviano Y Una De Los Opositores La De Los Opositores Fue Mucho Más Pequeña Y La De Del Pueblo Boliviano Fueron Miles De Personas Cuadras Se Podía Ver Así En Cuadras La Cantidad De Personas Manifestando Porque Muchos De Ellos Y Con Razón De Mi Punto De Vista Yo Les Encuentro Razón Porque Dicen Que Esta Señora No Tiene Cargos Por La Muerte De Los 37 Bolivianos Que Murieron Durante Su Mandato Al Mismo Tiempo Tenemos Que Recordar Que Muchas Personas Han Quedado Con Cicatrices Por Golpes De Los Policías Y Otras Personas Han Quedado Descapacitados Por Los Golpes Y Disparos De Los Policías Así Como Los Disparos De Un Helicóptero Desde Un Helicóptero Y Aquí Podemos Hablar También De Que Cuando El Señor Evo Morales Salió Del País Y De La Presidencia Fue A La Fuerza Él Salió De La Presidencia Porque Le Dijeron Que Se Salía A Las Buenas O A Las Malas Y Después Que Él Se Salió A Un Así Lo Buscaban Para Encarcelarlo O Para Peor Aún Así Peor Entonces Él Tuvo Que Esconderse Y Tuvo Que Llamar Por Ayuda Al Presidente De México El Señor Andrés López Obrador Y El Señor Gracias Del Corazón Del Señor Manuel López Obrador Envió Un Avión Militar Cuando Estaba Yo Estoy Seguro Haber Escuchado Que Era Colombia Y Perú Esos Dos Países No Permitieron Que El Avión Volara Por Su Aire El Avión No Iba A parar En el País No Iba Aterrizar Sino Que Solo Necesitaba Permiso Pasar Por El Aire De Estos Países Y No Se Lo Permitieron Yo Creo Que Estos Países Estaban Eran Parte De Este Golpe De Estado Y Mis Suspechas Son Porque Siempre Han Hablado Mal De Bolivia Bueno Antes Hablaban Siempre Mal De Venezuela Y Durante Este Golpe De Estado Hablaban Mal De Los Bolivianos De Algunos Bolivianos Que Se Fueron Ahí Y Le Echaban La Culpa Al Señor Evo Morales Por Lo Que Estaba Pasando En Su País En Bolivia Mientras Tanto La Señora Janine Añez Hacía Desastres En Bolivia Pero Nunca Dijeron Nada De Nada Negativo De Ella Sino Que Siempre Le Echaban La Culpa Al Señor Evo Morales Bueno Y Aquí Ya Vamos Terminando Amigos Porque Esa es La Mayoría De La Información Que Tenemos Y Estas Organizaciones Que Dicen Defender Los Derechos Humanos La Democracia El Respeto A Autogobierno Y Todo Lo Que Ellos Dicen Representar Que Es Lo Bueno Del Mundo Si Estas Organizaciones De Verdad Estuvieran Haciendo El Trabajo Que Tienen Que Estar Haciendo Estas Personas Que Ahorita Es En Juicio Ya Estuvieran Encarceladas De Hace Muchos Años Porque Esto Nunca Habiera Sido Permitido Pero Como No es Así Estas 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 Organizaciones Trabajan Para Las Corporaciones Y Trabajan A Los Millones Que Reciben De Estas Corporaciones Por Eso Tenemos Que No Quedarnos Callados Tenemos Que Que Lo 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 Que La Verdad Está Pasando Y Lo Que Es Importante Es Buscar Información Sobre Estos Temas Porque Estos Temas Son Importantes Para Todos Nosotros Como Latinos Y Como Miembros Del Planeta Tierra Porque Cuando Pasa En Un País Luego Puede Pasar En Tu País Y Al Final De Todo Nunca Y Tu Puedes Decir Oh Pues Migro Para Otro País Pero Al Final De Todo Donde Más Te Vas Escapar Todos Queremos Vivir Juntos A Nuestras Familias A Nuestros Amigos Con Que Nacimos Nos Desconocimos Desde Pre Kinder La Universidad Lo Que Sea Verdad En El Trabajo No Tenemos Que No Necesitamos Que Tener Que Ir De País En País Buscando La Paz Donde Nacimos Ahí Debemos Tener La Paz Así Que Tenemos Que Luchar Para La Paz Así Como Dicen Ellos Si Quieres La Paz Prepárate Para Luchar Por Ella Muchas Gracias Por Llegar Hasta Este Punto Del Vídeo Espero Que Esta La Información Les Haya Ayudado A Comprender Lo Que Está Pasando En Bolivia Si Tienen Algunas Preguntas Por Favor Déjenlas En Los Comentarios No se Olvide Compartir Suscribirse Para Que Seas Notificados De Mis Futuros Videos Hasta El Próximo Vídeo Amigos Y Recuerda Hacer Al Bien Sin Mirar A Bien